La Cámara Nacional de la Transformación Delegación Oaxaca, en virtud de que estamos convencidos por la propia experiencia que necesitamos sumar, que un gran problema de los buraqueños es no entender que el que suma, multiplica, y que el que resta, divide, y que a querer o no, pues somos un binomio indispensable. Ustedes generan la materia prima con la que trabajamos, y nosotros requerimos esa materia prima. Ustedes requieren de la difusión que nosotros aportamos, y bueno, pues el propósito es establecer ahí una alianza estratégica de manera permanente, no esporádica, porque pues el actuar de ustedes es cotidiano, igual que el nuestro, y bueno, pues la gran ventaja es que es un equipo interdisciplinario, estamos en todos los medios, y además de, sin vislumbrar la crisis que se veía, sino que las sociedades propias, inquietudes personales, varios de nuestros compañeros han echado a andar sus propios medios, hoy la tecnología permite hacerlo, es una cosa maravillosa, y entonces, pues estamos en la mejor disposición, además con base en la amistad de toda una vida, de sumarnos al trabajo de ustedes, doctor de la Rota, apoyarles, y bueno, pues cuenta aquí, Toño es una gente muy inquieta, columnista, analista político, también crítico, pero responsable, propositivo. Entonces, bueno, el maestro Juan Maldonado, además de escribir en medios, es nuestro representante legal y experto continental, continental en derechos humanos, nada más que no ha decidido participar en la administración pública, sino desde la comunidad, más que desde la sociedad civil organizada, pues esta está politizada, ideologizada, y consecuentemente manipulada, coincidimos en impulsar el trabajo comunitario, porque ahí radica la solución a nuestros problemas, en atender lo que nos es común en unidad. Entonces, Juan es un agente de mucha valia para nosotros. Nacho, bueno, le conoce, Nacho es un experto en movimientos sociales, guerrilla, narcotráfico, tuvo la fortuna de participar activamente o institucionalmente. Nuestro compañero Marlín, es un activista de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Univisión le acaba de pedir apoyo por un video, entonces eso nos satisface como gremio y obviamente le felicitamos por ese trabajo que realiza. El señor Gil Ruiz, a su derecho, es un experto en derecho electoral, experto en derecho electoral. Él sí ha participado en la administración pública, ha estado en los órganos electorales. Nuestro compañero del fondo es un joven abogado que empieza a hacer sus pininos. Y pues el propósito es eso, convivir en el principio, conocer su programa de trabajo de manera reiterada, algunos ya hemos tenido oportunidad de conocerlo, y pedirle a los compañeros si quieren hacerle algún comentario, o al final hacer algunas preguntas. Nacionales y globales, como comentaba Marlín, varios de nosotros participamos a nivel nacional e internacional. Hemos convocado a través del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de México, cuyo capítulo Oaxaca presido, me honro presidir, el primer premio nacional de periodismo. Veritas, verdad es la palabra. Y ahora en febrero concluirá la recepción de trabajos para que los compañeros envíen sus trabajos a las diversas categorías. Y eso da oportunidad de que información importante la definamos a nivel nacional. Certificados en gobernación tenemos presencia real en 22 de los 32 estados y seguimos creciendo. ¿Cuál es la ventaja? Que muchos de los compañeros que participan en el Foro Nacional son micro, pequeños, medianos empresarios de medios. No son solo periodistas, sino empresarios donde hay una feliz coincidencia con ustedes. Y entonces, la invitación reiterada a los compañeros de medios. Nos pidieron los compañeros empresarios a que lleváramos a la Cintra la tercera vez que lo le hacen. Bueno, estamos empezando, tenemos un mes, unos días, cuatro días nos tomamos la cámara. En dos días tenemos que estar participando en la cámara. Bueno, pues la primera entrevista que conseguí fue a don Alfredo, que lo conocemos de años, toda la vida. Entonces, pues estamos acá. Estamos acá tratando de ver para adelante y sobre todo los tiempos tan difíciles que nos acontecen al mundo, al mundo con una persona de ideas diferentes. Se ha venido manejando que está ahorita en el imperio, ¿no? En Estados Unidos dirigiendo. Yo veo más que nunca en los mexicanos que están muy unidos. De cualquier color de chile y de manteca, ¿verdad? Hay que estar unidos. Unidos en todos sentidos. Tratar de ver que se recompongan nuestras fuentes de producción y los consumos internos que se requieren, que se requieren mexicanos. Se producimos. Tenemos que darle una vuelta a la hoja y ver exactamente que sí necesitamos reactivar la línea nacional a nosotros, a nosotros mismos. Pues ahorita nos va a tocar esto. Antes nos tocó, nos tocaron de evaluación y se tocaron una serie de cosas. Pero bueno, las crisis dicen que son una oportunidad de siempre, ¿no? Entonces ya estamos en la tarde de llevar las adelante. Entonces, bueno, pues este, el programa de trabajo mío es muy simple, ¿no? Tratar de que no muera ninguna empresa que se despague lo que nos quedaba de volver. El año pasado, pues un público pasado, que dejaron a varios indefensos para continuar. Este, por supuesto que necesitamos también que se crean más empresas, más empleos. A los empresarios normalmente decimos que son muy inteligentes, ¿no? Venimos siempre jóvenes con experiencia, ¿no? Es una contradicción. Es una contradicción y nunca queremos reconocer que ya hace años nos ha faltado generar más empleo. Nos ha faltado en Oaxaca, nos ha faltado hacer más con nuestras mismas familias oaxacañas. Tenemos que motivar esto y tenemos que, después de reconocer lo que nos queda, con los compañeros, con los compañeros, con los compañeros, con los compañeros más fuertes y más... Se van, se van, se van, o se iban al norte, esperamos que no nos regresen todos, pero es que... Pero sí, y entonces nos queda pura gente que le da más fuerte, que le da más estrés. Pero bueno, vamos a ver qué les... qué nos acontece. Pero vamos a estar participando si es necesario para poder liderar la canación moderna. Gracias.